... ... ... ... ... ... Julio. Margarita. Le he de esperar demasiado. Siglos. Al salir del teatro vi a Rocamora y Saturnino. Los pobres ni siquiera sospechan que nos vemos en los jardines como... ...como enamorados. Como amigos que se quieren bien. Sentemos. Sí. La romántica cita la luz de la luna. Margarita. Yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Afectos. Nunca. Mi madre murió joven. Y mi padre no tuvo tiempo de pensar en ella. Cuando recurrí a él siempre encontraba su libreta de banco. Comprensión. Nunca. Ahora mi vida ha cambiado. Usted está en mi vida. Quiero entrar en ella para siempre. ¿Yo? No. Yo no soy de su medio. Tampoco yo soy de mi medio. Usted es hijo de una gran familia. No. Tienes una gran fortuna. Yo soy. Tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Sin mi familia y sin su fortuna. ¿Qué puede importarme todo eso? ¿Qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo. Acaricio a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros no quieras? Y si es mío el amparo de tu risa leve, eres como un carretolar. Esa piedra mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalara, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento la escampará, dirá que ella eres mía. Y lo que aportará, se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, hará mi muerto pelo. Luciérnaca curiosa, que verán, que era de mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, el día que me quiera, será más libre de la vida. Mi luz de amor, el rayo misterioso, hará mi muerto pelo. El día que me quiera, será más libre de la vida. Para mí, no existirá el dolor. El día que me quiera, será más libre de la vida. La noche que me quiera, será más libre de la vida. El día que me quiera, será más libre de la vida.